La escasez de gasolina afectó este fin de semana a San Francisco de Macorís, donde algunas estaciones se mantuvieron cerradas todo el día y otras agotaron sus reservas. Largas filas de vehículos se formaron en las estaciones de combustibles y se mantuvieron ofreciendo el servicio en esta ciudad. Es que es la escasez que no hay gasolina. En esta situación en Venezuela, usted sabe cómo está esto, República Dominicana, prendiendo por toda la candela. Estoy así. Ahora tengo tres horas ya que vine y no he podido echar. Parece que hay una escasez. Desde ayer yo quería echar, pero no había. No sé qué es lo que pasa. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.